...para salvar la vida. Si hay una emergencia, que le puede suceder a cualquiera de los que estamos aquí, nos movilizamos permanentemente, no le gustaría que lleve un helicóptero y que rescaten a su hijo o a su hermano o a un familiar a un centro rápidamente, salvamos muchas vidas. Entonces estamos trabajando en ello no solamente por el tema de salud, por el tema de seguridad, frente a cualquier asalto que se pueda, porque el helicóptero es fácil determinar dónde está el vehículo, pero tenemos pueblos aislados, ahora en este momento tenemos cuatro pueblos aislados, tenemos Cácara, Ongo, Lincha y Guantán, que por la crecida de los ríos tenemos más de 10 kilómetros de carretera totalmente destruida. Y esos hermanos no tienen alimentos, están aislados, no podemos transportar sus cosas y nos causa una gran preocupación, pero nuestras máquinas están trabajando en la zona, vamos a terminar este trabajo de Yauyos en menos de 15 días aproximadamente, pero yo digo lo fundamental que es un helicóptero. La Policía Nacional nos ayudó durante una semana prácticamente en llevar medicamentos, más de una tonelada de alimentos, cartas, colchonetas, que lo necesitamos ellos. Así que si Dios quiere, aparte de las ambulancias, este año debemos de adquirir un moderno helicóptero, lo mejor que haya, cueste uno, dos o tres millones de dólares, la región tendrá que invertir, porque queremos un helicóptero que pueda llegar hasta los 4.500 metros, pero que pase la cordillera sin ningún problema, así que hay que comprar lo mejor, como lo hemos hecho también con las maquinarias. Hemos comprado un pool de maquinarias de marca Caterpila, que es lo mejor que hay en Perú, yo no creo, sin ofender a los productos chinos, pero no creo en ninguna máquina de esas chinas que llegan, que son de buena calidad, pero yo tengo un concepto diferente. Tenemos un pool de maquinarias acá en la zona, hemos comprado dos motoniveladoras, dos cargadores frontales, una retroexcavadora, dos bolquetes. Y un pool de estos equipos se quedarán acá en Guadalochirí, como decían mis alcaldes, para poder dar mantenimiento a las carreteras. No podemos, el sueño sería afatar todas las vidas, pero siendo realistas no contamos con ese dinero, pero ¿por qué no mejorarle la trocha? ¿Por qué no pasar una motoniveladora? ¿Por qué no pasar un camión cisterna? Cada tres o cuatro meses darle este mantenimiento. Y se ha coordinado, y aquí está La Juárez, quien es el coordinador de la provincia de Guadalochirí, y hoy, frente a los alcaldes, se le ha encargado la tarea de que las máquinas que están acá no estén paradas, porque son millones que les cuesta a la región. No es para que estén en un depósito, por lo tanto, se podrán trabajar todos los días. Así que, alcaldes, no tenemos ahora excusas, las máquinas están en la zona, en un trabajo compartido, los alcaldes nos van a apoyar con el combustible, la región pone la máquina y el operario. Y de esta manera se mantendrá un pool de maquinaria durante los próximos tres años, acá en la provincia de Guadalochirí. Y, excepto el caso de emergencia, podríamos trasladar o ayudar a otra provincia. Pero, de lo contrario, no hay excusas para que nuestras carreteras estén en mal estado. Nuestros hermanos agricultores son los que más sufren cuando sacan sus productos a través de los camiones. Los camioneros le cobran un poquito más, porque le dicen que la carretera está en mal estado. Los ganaderos y todos los que están en la zona. Así que nuestras vías deben estar en buen estado. Se ponen las máquinas, cuando tenemos 10 días todavía que vamos a ayudar a Ricardo Palma por el desastre que ha habido, y de ahí de inmediato trabajaremos con los alcaldes. Gracias a todos, mi querido alcalde. Hemos tenido un día bastante ardo. Ahora tenemos que ir también a Guayaringa, porque estamos dando inicio a una obra soñada de mucho tiempo, la red de alcantarillado. Tres millones de inversión. Y también la inauguración del Centro de Salud, que también es un trabajo que ha hecho al alcalde, igual que usted, de invertir sus recursos. Y agradecemos profundamente esa gentileza que tiene usted. Así que nos queda la tarea de equipar. Bueno, el pedido es enorme, pero paulatinamente iremos equipando. Y ni bien entreguen las ambulancias, las primeras 18, una de esas vendrá aquí a Cocachacla. Muchas gracias. Bueno, también habría que agradecer una cosa más. Ustedes saben que el año pasado teníamos problemas con la presencia de médicos en nuestro centro de salud, tanto acá en Cocachacla y en Corcón. Bueno, la protesta del pueblo era bastante, no sé, las quejas. Pero yo digo igual, ¿no? El presidente me dijo, ya te vas a solucionar y nos solucionó. La verdad que hoy tenemos médicos ya en nuestro centro de salud en Cocachacla y en Corcón. Eso quiere decir que se viene trabajando. Y que bueno, se han venido médicos que realmente tienen una alta vocación de servicio, presidente. Vemos cómo los médicos ahora trabajan, salen al campo, no en cuestión de temas preventivos, y eso es muy bueno. Y también otra cosa que hay que agradecer al presidente es el tema de la prevención de desastres. El año pasado igual hemos trabajado con el apoyo del gobierno regional, en coordinación con Alan, el tema del recauzamiento de Río Rima. Hemos encauzado en la parte baja de Corcón, hemos limpiado los cauces de Huayco, de la quebrada de Lucmo, de la quebrada de La Cruz, y gracias a ello, bueno, este año no hemos tenido tampoco ningún problema por el desastre del presidente. Sin embargo, vamos a seguir trabajando como saben antes para el recauzamiento de Río Rima nuevamente este año. En agosto la máquina para... En agosto o antes de repente, en julio, para hacer el trabajo de la presentación. Muy bien. Gracias por todo, presidente. Un aplauso, un marco fuerte, presidente. Bien, ahora sí llegó el momento de anunciar al señor padrino, al ingeniero Javier Alvarado del Valle, conjuntamente con la madrina, la doctora Marta Reña Morales, y es la jefa de aquí el Centro de Salud, para que puedan, pues, apadrinar esta gran obra del área de crecimiento y desarrollo infantil y el programa de alimentación nutricional. Yo quiero decir que se convincale para que fueran los señores padrinos, tanto el presidente del gobierno regional, Javier Alvarado del Valle, conjuntamente con la doctora Marta Reña Morales. El miembro de PIS, por favor. Ponga una bolsita abajo. Ya, presidente. Mirando acá, presidente. Uno, dos, tres. Bravo. Está bueno. Mirando acá, Marina. Marina, mirando acá. Mirando acá, Marina. Muy bien. A ver, por favor, que se hagan los señores. Muy bien. Gracias a él. Gracias. Este es el área de adhesión, de área de niños. Este es el área de... ...de área de río. ...de las concesiones de... ...de la obra de río. 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 ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué... ... ...de el plan de incentivo que otro año pasado, ha vuelto 300éreos con civil. Destinamos para la libertaria, destinamos para más agua y desagüe, educación. Reinvertimos todo. y ya están y todas las lecciones que usted le dice al resto. Muy bien, bueno, yo quiero agradecer al alcalde por la invitación. Tenemos IPL, que dice que hay otras actividades aquí en Boca Chacra, pero tenemos también una guía prevista aquí en Guayarica, que vamos a supervisar la obra de la red de Alcantariado y también se pone en marcha el centro de salud. Así que yo pido la disculpas al alcalde, dice que hay otras actividades. Todas las lecciones, yo seguro que usted le hará y lleva la satisfacción a la gente que siempre quiere, ahora es importante, gracias al alcalde por la invitación. Las disculpas del caso del E.P. Martín, que yo lo pude siempre. Siguiente, va a ir a Chumón, lo que es mi dirigente. Gracias, bien, gracias a usted. Amén. Salud, 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 salud con todos los alcalde. Salud, salud. Salud, colegas. ¿Eso es el jugo de Huachupampo o no? Salud, salud, salud con todos. Así mismo también vamos a recibirle con fuerte voto de aplausos al alcalde del distrito hermano de Carampoma, que también está presente aquí, el licenciado Julca. Vamos a recibirle con fuerte voto de aplausos. De igual manera también está presente aquí el señor alcalde del distrito hermana de Huachupampo. Fuertes los aplausos para el señor alcalde. De la misma manera también vamos a recibirle con fuerte voto de aplausos la bienvenida y la presencia del alcalde del distrito de San Pedro de Casta. Fuertes los aplausos. También vamos a recibirle con fuerte voto de aplausos, pues, a nuestra anfitriona el día de hoy, a la doctora Marta Breña Morales, quien es la jefa del Centro de Salud de Santa Rosa de Coca Chacra. Fuertes los aplausos. Bien, también nos acompaña aquí una autoridad local, que es el presidente de la comunidad campesina de Santa Cruz de Coca Chacra, el licenciado Antonio Medina Salas. Fuertes los aplausos. Muy bien, hecha la presentación a todas nuestras autoridades, tanto locales, provinciales y regionales, vamos a iniciar nuestro programa.